Sinceramente, es un placer estar aquí esta noche con todos ustedes y me siento bien orgulloso de que me hayan invitado aquí para un acto tan merecido como lo es este de esta noche, los 25 años de aniversario de la Orquesta del Maestro Boy Valentín, una persona a quien aprecio mucho y veo que todos ustedes también están aquí para acompañarnos verdaderamente estoy bien orgulloso de que me hayan invitado así que pido un gran aplauso a ti para los muchachos y para el maestro Muchas gracias ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré fue una luz fue una luz que iluminó todo tu ser tu risa como un manantial llenó mi vida la luz de la luz que el amanecer fue uno y la luz el amor y la luz y la luz y la luz De tanto esperar tu llegada más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fueron tus ojos, o tu boca, fueron tus manos, o tu voz. Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!